Hola, bienvenidos al Sazón de Mari Carmen. Les pido una disculpa porque no había grabado y hasta hoy dije, ahora sí ya, ya estoy bien, me enfermé de COVID, pero gracias a Dios aquí estoy y hoy voy a preparar una rica agua de guayaba agria. Yo esta guayaba la conozco como guayaba agria o guayaba del monte. Y para preparar nuestra agua, vamos a necesitar, ahorita ya tengo mi guayaba bien lavadita, le voy a quitar todo esto y la voy a picar para licuarla. Voy a necesitar azúcar, ahora sí que azúcar al gusto y voy a necesitar una pizca de sal para que resalte el sabor acidito de guayaba. Y voy a necesitar agua y una jarra, ya la tengo preparada aquí con su hielito, listo para nomás ponerle la guayaba. Bueno, voy a limpiar la guayaba, le voy a quitar esta parte y la voy a picar. Ya se me rompió mi, se me despegó mi tablita, pero bueno, la sigo utilizando. Así voy a hacer con todas las guayabas, las voy a limpiar y las voy a picar y las voy a poner en el vaso para licuarlas. Bueno, ya tengo mi guayaba picada, ya está bien picadita. Ahora la voy a poner aquí en el vaso de la licuadora para licuarlas. Fueron como aproximadamente 10 guayabitas. Ya vieron que las guayabitas estaban pequeñas, no son muy grandes las que corté. Bueno, las voy a poner aquí en el vaso. Y les voy a poner agua. Ustedes le van a poner azúcar al gusto. La azúcar yo se la pongo aquí, porque, para que agarre el dulce, porque si se la pongo acá cuando ya esté frío, pues tarda para agarrar. Entonces le voy a poner esto de azúcar. Y así le hace falta, ya le pongo acá. Y le voy a poner su pizquita de sal. Ahora vamos a licuarla. Ya licué mi guayaba, ya está lista. Estas guayabitas son como para litro y medio de agua, para que salga bien rica. Bueno, ahora sí que depende de las personas como les guste su agua. Si les gusta así espesita o con más líquido. Lo vamos a colar para que no se pasen los huesitos de la guayaba. Y podamos tomárselo mejor. Ahora sí, ahí está mi agua, lista. Ya la quiero probar. Quedó bien rica, le puse toda la azúcar. Ahora sí, si ustedes le van a poner el azúcar, como ustedes lo tomen. Nosotros así la tomamos y me salió muy deliciosa. Espero y les guste. Y bueno, vean mis videos. Saludos para todos y nos vemos en el siguiente video y compartan. Así de esa forma ustedes me ayudan. Compartiendo para que más personas vean mis videos. Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.